Muchísimas gracias Ministra y María Clara a los que es una noticia, no solamente hablar después de Margarita, puede ser difícil porque realmente tú levantas un tema que para la CEPAR es medular, claramente el tema de la desigualdad y el tema de la desigualdad en América Latina y el Caribe para nosotros es un tema absolutamente clave y su vínculo con la superación de la pobreza en estos países donde efectivamente hemos tenido últimas décadas de crecimiento, auspiciosos en la mayoría de los países, sin embargo no estamos logrando la erradicación de la pobreza a la velocidad y con las características que muchas veces nos gustaría ver reflejado. Entonces claramente colocar el tema de la desigualdad, ver los índices de Gini en nuestros países es realmente crucial porque efectivamente no solamente estamos hablando de crecer, de sanear y mejorar las economías sino de cómo distribuimos para que efectivamente hombres y mujeres, pero especialmente las mujeres porque según los datos de la CEPAR, déjenme decirles, los países que mejor performance han tenido en el combate a la pobreza aún no logran que las mujeres superen la suma de la pobreza. Entonces, por ejemplo, en el 2002 teníamos que de cada 100 hombres viviendo en hogares pobres había 105 mujeres. Hoy, a 2020, tenemos menores niveles de pobreza en la mayoría de nuestros países sin embargo, por cada 100 hombres viviendo en hogares pobres tenemos más de 113 mujeres. Esto quiere decir que claramente algo no está funcionando en las estrategias de superación de la pobreza para efectivamente lograr que sean las poblaciones en su conjunto, hombres y mujeres, quienes accedan a los beneficios en nuestras sociedades. Voy a ir efectivamente a la respuesta que la ministra planteaba y claramente diría yo que del lado de la oferta, como decía Margarita, hay tres cuestiones medulares que tienen que ver, por un lado, con lo que decía mi colega, la directora de las mujeres, hoy por la mañana, las barreras legales y de regularización todavía realmente son un obstáculo para el acceso de créditos y de servicios financieros de las mujeres. Déjenme contarles una anécdota y no traer tantos números como hacemos muchas veces desde la CEPAR. Hace unos años, y como efectivamente decía la ministra en nuestro trabajo en la región, conversábamos con la ministra de la Mujer de Chile, en ese momento el don presidente del Banco Estado, que es, digamos, uno de los bancos con mayor despliegue territorial y de mayor variedad de servicios financieros en Chile, y nos decían que ellos estaban efectivamente trabajando en forma conjunta con un programa para llegar a todas las regiones de Chile, que ustedes saben que es bien largo y llegar a todas las regiones de Chile realmente es un desafío. Y la ministra misma nos contaba que acompañaba a los equipos técnicos tanto de el Banco Estado como de los bancos que se estaban aliando en esta campaña. Y una de las cuestiones que escuchaba de las mujeres en las regiones era este tema de las barreras legales, porque como ustedes saben en Chile el divorcio, tiene el divorcio legal, tiene poco tiempo. Entonces el primer obstáculo era que justamente mujeres casadas hacían tiempo y con una separación de hecho, de muchísimos años, de sus cónyuges, no podían acceder de forma alguna al sistema financiero, porque efectivamente en el marco de la conyugalidad y de su estado conyugal requerían de la firma del marido, del cual se habían separado hace muchísimos años, tal vez ni pistas de él aún tuvieran o tal vez estaban en una relación de conflicto, habían terminado con un círculo de violencia, pero como no había todavía una expansión aún del divorcio de forma legal, claramente hay una barrera, ¿no? Y entonces, bueno, claramente uno de los primeros temas ni siquiera era el diseño del servicio o del producto financiero, sino de resolver el estado con sus cálcones, el estado civil de las mujeres en muchos lugares para que efectivamente pudieran acceder al sistema financiero. Claramente entonces hay todavía barreras legales que tienen que ver con la condición de las mujeres respecto, por ejemplo en este caso, a su estado civil para acceder al sistema financiero. En segundo lugar, los temas de información, por supuesto que para acercarse a un producto que no sea un producto en desigualdad de condiciones entre quien accede y quien lo otorga, claramente hay una cuestión de información que hay que manejar. Y por otro lado, y estoy segura que quienes han tenido y trabajado en bancos van a darme la razón en términos de lo que requiere la capacitación y la sensibilización de nuestros propios funcionarios y funcionarias en los bancos y en distintas entidades del sistema financiero. Porque claramente todos pertenecemos a esta cultura donde efectivamente, aunque agarramos conscientemente, vivimos todavía en un mundo donde los estereotipos de género, donde los prejuicios se activan. Y cuando un jefe o gerente de cuentas recibe a un hombre o recibe a una mujer, claramente se activan en su cerebro cuestiones distintas. Esto tiene que ver como cuando vemos nacer a un niño y una niña. Yo cuando bajé en la universidad siempre decía, claramente en la época que yo nací y que muchas de ustedes nacieron, no había hipografías. Entonces, lo que determinaba, lo que informaba a la familia es el sexo de la criatura que llegaba, no sé si en Colombia era igual, eran unas luces de color rosado y celeste en la puerta de las salas de parto y eso indicaba el sexo del niño. Eso no niña, eso activaba en el papá, que generalmente estaba fuera y no formaba parte de lo que hoy son los partos humanizados. Y en toda la familia, la expectativa y la generación de ideas, ganas de compartir cosas, experiencias, fuera una niña o fuera un niño que venía al mundo. Lo mismo sucede cuando un gerente de cuentas, una gerenta de cuentas, recibe a un hombre o a una mujer en un banco. Y no quiere decir que esa persona sea buena o mala, sino que vive en un mundo de prejuicios y estereotipos que efectivamente tenemos que trabajar, mejorar para que quienes atienden directamente a estas personas, a estas mujeres, en este caso que van en busca de los productos financieros, efectivamente puedan tener la imparcialidad o la capacidad de generar el producto a medida como planteaba Margarita. Voy a decir dos cosas más y ya cierro. En términos de las barreras desde la demanda, claramente hoy se ha planteado durante toda esta jornada el tema de la economía de cuidado y la distribución asimétrica de lo que es toda la carga reproductiva que implica y que necesita nuestra sociedad. Claramente esto está desbalanceado, diríamos, hacia las actividades no pagadas y hacia los hombros, tiempo y afectos de las mujeres. Y esto también tiene que ver con cómo una mujer puede posicionarse respecto a la solicitud de un crédito, de un producto financiero, etc. Entonces, claramente desde el punto de vista del tiempo de las mujeres, hay una barrera para la información, para pedir crédito, para acercarse a la banca, porque muchas veces se siente lejana, se siente distante. Y lo voy a combinar también con una anécdota, está muy personal, disculpen lo personal. Hace dos semanas, no solo barreras de la demanda en los productos financieros, sino en lo digital. Hace dos semanas llegué con mis hijos, no había nada en casa, al supermercado, llego a la caja del supermercado y la cajera amablemente me decía, señora, chequeé este precio en la app del supermercado. Y yo me tiré con una cara como de desesperación y era como, señora, con dos hijos chicos, un trabajo de alta demanda, con suerte estoy en el supermercado haciendo una compra básica, claramente no pude bajar la app del supermercado, ¿no? Entonces, cómo los tiempos y el desafío de incorporarnos en la revolución digital, en la era digital, efectivamente para las mujeres, y les estoy hablando claramente de este lugar, sumamente de privilegio, no les estoy diciendo que faltaba dinero para la compra del supermercado, les estoy diciendo, hasta quienes tenemos acceso a esta revolución digital, efectivamente no logramos salir de esta redistribución injusta de la reproducción social y de las tareas de los cuidados. Por eso claramente desde el punto de vista de la demanda, esto efectivamente limita. Los estereotipos, como lo dije, las restricciones de movilidad que tienen las mujeres, ni que hablar en ámbitos dispersos, alejados, como son las poblaciones rurales, donde efectivamente, y por suerte escuchamos la buena noticia, que Colombia está en este esfuerzo tan grande de llegar con conectividad. Así que dejo por acá para una próxima ropa. Muchas gracias. Lucía, muchas gracias. Y para que ahora quisiera, cuando acabo de decir, Lucía, tal vez volver a ti antes de seguir, es que estamos hablando de nuevas tecnologías, de entorno digital, y sí me gustaría saber, ¿tú qué piensas? ¿Cómo estas nuevas tecnologías y de entorno digital pueden funcionar para que la mujer acceda mejor al sistema financiero? ¿Ellos cómo se relacionan con el sistema financiero? Este es un reto grandísimo. Y si miramos que en Colombia las mujeres tienen mucha más participación en el crédito, porque tienen el 57% versus el 43% de los hombres, hay una concentración muy alta en lo que son créditos hasta 500 mil pesos. ¿Sí? En este segmento tenemos más del 60% de los beneficiarios de crédito en 500 mil pesos son las mujeres. Esto genera una carga operativa muy alta para las entidades que llegan a esta población. Por eso es que es definitivo todos estos temas digitales. Tenemos temas fundamentales como, por ejemplo, hace unos años, estoy hablando del año más o menos, 2010, cuando yo estaba en Bacarons Oportunidades, los subsidios condicionados se giraban a través del barro público de manera presencial y en papel. Y se dio un cambio donde en ese momento, históricamente David Viender dijo, yo quiero, a través de mi producto, hacer unos giros digitales. Ese fue el primer paso y fue un cambio de mentalidad en las mujeres en ese momento impresionante. Porque fue empezar a darse cuenta que ellas sí podían utilizar estos temas digitales. Inclusive, hablando con varias entidades financieras, es bien para la verdad resaltar la habilidad que tienen las mujeres para manejar los servicios móviles, para todos esos temas de digitalización. Entonces, en el sector financiero estamos trabajando en la originación digital de Bacarons. ¿Para qué? Para poder llevar el servicio a las mujeres y a la población. De manera que la mujer, desde su casa, que tiene actividades múltiples del hogar, de su microempresa, en el campo, de ayudar precisamente en las parcelas, no tenga que salir del campo para ir a la cabecera municipal a un servicio financiero. Pero ahí es donde necesitamos estos servicios digitales. Y permitir que los subsidios del Estado, como por ejemplo los de Familias en Acción, se puedan realizar digitalmente a través de los teléfonos, de los móviles. El superintendente financiero comentaba en una presentación de estos días la profundización de estos servicios digitales y cómo el móvil y el teléfono ya es el 40% de las transacciones digitales están ahí. Pero necesitamos efectividad. Entonces es definitivo mezclar estos temas, conocer a través de las datas a la población para que a través del gobierno podamos llegar a esas regiones. Pues no puedo desaprovechar esta papaya, me da pena con ustedes, pero quisiera mostrarles muy rápidamente un video de cómo estamos conectando las regiones. Voy a contar, mientras tanto, muy rápidamente, son cuatro programas básicamente que vamos a ver en los mapas. El primero son llevando puntos de conectividad de Wi-Fi a áreas rurales, puntos a áreas urbanas, 10.000 escuelas en todo el país hasta el 2030 y obviamente la gran hora de conectividad que es la asignación de espectro, es decir, 4G en las áreas rurales. A la hora. A la hora. Gracias por ver el video Muchas gracias porque Esas son cosas que tenemos que tener en cuenta En nuestros procesos de planeación Interna de cada una Las empresas de cada uno De los programas que estamos haciendo Y claramente Como ahí dice el video Esto es equidad Y para llegar a los objetivos de desarrollo sostenible Marta y Margarita Les quisiera preguntar La misma pregunta ¿Cómo el acceso al sistema financiero Puede acelerar o contribuir Al cumplimiento de esos objetivos Que todos tenemos en la cabeza Que son los objetivos de desarrollo sostenible Empezamos por Marta Dentro de la actividad bancaria Claramente podemos Contribuir al cumplimiento De los objetivos de desarrollo sostenible Primero objetivo Reducir la pobreza E incrementar el bienestar Y desde la banca ¿Cómo lo podemos hacer? Lo podemos hacer Con la solución de créditos Y de microfinanzas Permitiendo a la gente Que tenga una cuenta de ahorros Y lograr un ahorro adicional Para que puedan crecer Adicionalmente Les cuento que en el banco Nos comprometimos a tener Al 2025 10 millones de personas empoderadas Hoy tenemos 2 millones Tener 10 millones de personas empoderadas Incluidas significa Pasar de Solamente Pasar de No solamente Generar un acceso al crédito O una cuenta bancaria Sino un tercer pilar En la educación financiera Empoderar a las personas Significa que tengan La cultura suficiente Para ver La mejor forma De usar los servicios Que el banco le promueve Y estamos convencidos Además Que una persona Que se involucra Al sistema financiero formal Puede progresar Porque va acompañada De elementos Y productos Que lo ayudan A realizar sus sueños Por otro lado Dentro de otros Los objetivos De desarrollo sostenible De las Naciones Unidas Es la equidad Involucrar a la mujer Y ahí también Vamos más allá De ponernos un objetivo Son objetivos Los que hoy tienen Una referencia Pero que se cumplen Y también Les quiero compartir Las estadísticas Del banco En el banco El 28% De las mujeres De la junta Perdón El 28% De las personas De los estudiantes De la junta Son mujeres En Colombia En Colombia En el mundo Estamos hablando Alrededor del 23% Pero el objetivo En el 2025 Es que las mujeres Lleguen ante una participación Entre el 40% Y el 60% Tenemos un punto De partida Y se están haciendo Todas las acciones Para que lleguen Otro punto Muy importante Es las mujeres En puestos directivos Y también Tenemos una estadística De dónde estamos hoy Y de dónde queremos llegar Es pasar de un 23% A un 30% Y por último La equidad salarial Y la igualdad Al mismo puesto A la misma función El mismo salario Y en ese orden de ideas Partimos de una Desigualdad de salarios Del 3% El año pasado Cerramos una desigualdad Del 3% En el 2019 En el 2% Y al 2025 Nuestro objetivo Es llegar Al 0% De desigualdad Con lo cual Son acciones Que van más allá Sino que son Hechos concretos Donde queremos Realmente Marcar la diferencia Y que creemos Que como banca Podemos contribuir Me encanta Que le pongan Números a los objetivos Eso es la única Forma Muchas gracias Lo que no se mide Exactamente Margarita Desde la fundación A la que pertenecemos De microfinanzas Del BVA Y el banco Hemos comprobado Que las microfinanzas Son una herramienta Que contribuye Al desarrollo Económico Social Productivo Y lo más importante Que contribuye A disminuir La pobreza Déjenme les doy Tres datos Ministra Nosotros tenemos Metodología Que tenemos El 13% Aumenta Sus ventas El 11% Los excedentes Y el 20% Los antiguos Entonces Nosotros Con esa data ¿Qué pasa? Ya la mujer dice Yo tengo Yo tengo el poder Para tomar las decisiones La mujer La mujer Cuando se endeuda Le tiene un poquito Más de inversión Al riesgo Entonces Cuando hacemos Esa pedagogía Con cada mujer Y le decimos Usted puede Porque usted Tiene flujos Constantes Usted tiene Ingresos dignos Y constantes Mire el flujo Y la acompañamos Ella empieza A trabajar Ese bien Se endeuda Invierte Hemos visto Mujeres Que no tenían Absolutamente nada Y hoy Están exportando Entonces Esa educación Financiera Enfocada Le permite A ella Crecer Consolidarse Desarrollarse Y prosperar Y hay algo Muy importante Y yo este foro No lo voy a desaprovechar Señora Vice Ministra Y es el siguiente Nosotros estamos Necesitando data Le voy a explicar Por qué Las microempresas No tienen pensión Las mujeres No tienen pensión Pero nosotros Tenemos Los mecanismos Para recoger Una información Muy valiosa Porque Si volvemos El dato Información Y la información Conocimiento Vamos a saber Quién ahorra Quién paga Quién tiene cultura De pago Y con ese ahorro Podemos programar Las pensiones Las microempresiones Los MEPS Y llevar a la mujer A otro escape Con ahorro programado Nosotros tenemos El producto De ahorro programado Y si direccionamos Ese ahorro programado Que las mujeres Tengan esa protección Y esa seguridad Pues entonces estamos Y ahí sí Que el día Nos lo ha trabajado Bastante este tema A la formalización Al acceso a derechos Al que tengan Una vejez Y una seguridad Futura Al que tengan Menos incertidumbre Es decir Es una O Que le va a bajar Incertidumbre A la mujer Y le va a dar Una seguridad Eso no lo podemos Hacer solos Necesitamos Al gobierno Empresa privada Entidades públicas Gremio Para construir Ese bienestar futuro Para unas mujeres Que las queremos Empoderar Para que puedan llegar Al sector formal De la economía A competir A vender A progresar Entonces señora Vice Ministra Hay muchas instituciones Vice Presidente Hay muchas instituciones Que tienen la data Por ejemplo Prosperidad Tiene la data El CISBEN Tiene la data Si nosotros Recomplicamos Toda esa data Y empezamos a construir Esos proyectos sociales Pues entonces Vamos a tener Una oferta de valor Mucho más integral Y completa Muchas gracias Gracias Y ahí Pues voy a contarte Un poquitico De lo que estamos Haciendo Con respecto Al gobierno En línea Y gobierno Digital El gobierno Ya lanzó El portal Único Del Estado Cada una De las Entidades Del sector Público Tiene que tener Un plan De transformación Digital El plan De transformación Digital No es en sí Un objetivo Es un medio Para que nosotros Podamos Precisamente Llegar a los ciudadanos Con servicios Ciudadanos Digitales Incluso Incluso a los más Alejados Que vivimos En ese mapa A través De unas Una interfaz Con el usuario Muy muy sencilla Pero además De prestar El servicio Que es tan importante Lo más importante De todo este proceso De transformación Digital Del Estado Que está liderado Directamente De presidencia Es que Nos va a dar Datos Para tomar Decisiones Con base En realidades Esa es la realidad Cada vez Que uno tiene Una interacción Ahí estamos Recogiendo datos Ahí estamos Sabiendo Que mujeres Entre X edad Y X edad Tienen Cuántos hijos En qué colegios Están Quienes reciben Subsidios De X O de Y Y eso Nos va a permitir Tener una cantidad De información Mucho más cierta Para la toma De decisiones No solamente Desde el sector Público Sino claramente También desde el sector Privado El trabajo Que estamos haciendo De datos abiertos De anonimización De información Para que se puedan Utilizar Esos datos Por el sector Privado Por las universidades Por los centros De investigación Es allá Hacia donde vamos Así que Muchas veces Uno oye Transformación digital Y piensa Bueno que chévere Voy a poder hacer El trabajo Por el app O me va a llegar El subsidio Directamente A través De una herramienta Digital Pero lo más Importante Es que nos permite Tener información Para tomar Unas decisiones Muy ciertas Y cuando hablamos De cuarta revolución Industrial Que puede sonar Un poquito Así como Astronauta Cuarta revolución Industrial Estamos hablando De crear Las competencias Para poder Analizar Esos datos Por ejemplo Desde el ministerio Tenemos Una capacitación De diez semanas Y media De científicos De datos Porque cuando vamos A las empresas Vemos que esa es Una de las áreas Que más necesitan Y que no encontramos En el mercado laboral Así que estamos Dedicados a generar Ese conocimiento Que además La creabilidad Es altísimo Entonces Allá vamos Y lo vamos a empezar A ver muy claramente En este año Bueno Lucía Todo lo que decía Marcadita De que la mujer Se siente O no se siente Como parte De un sistema Claramente Claramente no quisiera Que la mujer Se sintiera Parte integral Necesaria Y un activo Del sector financiero Y del sector digital O del entorno digital ¿Qué estrategias Han visto ustedes Que realmente tengan Impacto Que puedan hacer Una diferencia Cierta y clara Para que la mujer Se sienta Verdaderamente Incluida En estos dos sectores Sí Yo creo que Lo primero es Subrayar El tema De que Claramente Las mujeres Somos diversas ¿No? Y desde Aquellas que Efectivamente Tenemos Tal vez Mayores accesos A aquellas que No lo tienen Hay una diversidad Muy grande Una heterogeneidad Muy grande Entonces tal vez Decir Exclusivamente Lo que sienten Lo que necesitan Las mujeres La mujer Es tal vez Un desafío Demasiado grande Ahora Yo quiero traer Un dato Como para que Pensemos Efectivamente En esta idea De lo diverso Pero en cuán Alejadas De estos criterios De inclusión O de pertenecer A un sistema financiero O está vinculado Con la banca Pueden tener Algunas mujeres Una de cada dos mujeres O sea El 50% De las mujeres En América Latina Y el Caribe No tiene Ingresos propios Entre paréntesis Esto es El 30% O tiene un ingreso Menor A un salario mínimo Entonces Si nosotros Nos ponemos a pensar Que de dos Una No tiene Posibilidad De manejo De ingresos Monetarios Claramente Hay Una distancia Con el sistema Financiero Con un celular Que permita Transacciones Bancarias Con la posibilidad De pensar Siquiera En muchísimos De estos beneficios De los avances Financieros Y tecnológicos De los que estamos hablando Entonces Esta es una cifra Bien impactante Para nosotros Estamos hablando De que un tercio De las mujeres En América Latina En el Caribe No tiene Ningún Tipo De ingreso Propio Y estoy hablando No solamente De los ingresos Por el trabajo Rehomerado Estoy hablando De alguna Versión De alguna Transferencia Etcétera No accede A administrar Dinero Propio Y La mitad De Todas Nosotras Efectivamente O no lo tiene O accede A un ingreso Menor A un salario mínimo En nuestro país Entonces Claramente Cuando pensamos En esto Tenemos que pensar En políticas Que efectivamente Generen Acerques A las mujeres A los ingresos En primer lugar En segundo lugar Una banca Un sistema financiero Que no penalice El hecho De ser mujer Que no penalice Una garantía Que no penalice Que no pida Una garantía Inmobiliaria Cuando sabemos Que los activos Inmobiliarios Claramente No están En manos De las mujeres Mayoritariamente Y les voy a contar Que nosotros Hemos seguido Bastante de cerca El trabajo De Chile Costa Rica Y Guatemala En esto que decía Margarita Transformar El dato En información En conocimiento Y claramente Hay tres cosas Que salen Con muchísima claridad Las mujeres Acceden A productos Crediticios De menores Montos Que los hombres En primer lugar Esto es Regla Sin embargo Sin embargo Lo hacen A mayores Tazas Sistemáticamente Las tasas De las mujeres Son superiores A las tasas Que negocian Los hombres Con sus instituciones Financieras Pero sin embargo Cuando hacemos Una mirada A cheques Contestados O a moras Son menos morosas Que los hombres Entonces Claramente Estos tres datos Nos están hablando De que tenemos No solo Que diseñar Productos Que efectivamente Tiendan Estas necesidades Sino que ver Efectivamente Cómo estamos Y aquí Las estrategias Para que Estas mujeres Se puedan sentir Más cercanas Cómo estamos Evaluando riesgos Cómo estamos Pidiendo Garantías Para la solicitud De un producto Financiero Creo que Con mensajes Desde Las instituciones Financieras Tanto públicas Como privadas Y las públicas Creo que ahí Tienen una potencia Muy grande Si me lo permiten Por esta cuestión De llegar También Al territorio Donde muchas veces En principio El sector privado No le rinde No se arriesga Pero acá hay Una potencia De ambos sectores Y del público Y del privado Combinado Para llegar Justamente A estos sectores Donde todavía Se necesita Esta cercanía De El sistema Financiero Financiero Hacia Estas mujeres Que como les digo Efectivamente O no tienen Los ingresos O tienen Ingresos muy bajos Pero claramente Como decía Margarita Necesitan De este Empujón De este De este Dinero Inicial Para hacer andar Emprendimientos Resolver La adquisición De un bien Inmueble Etcétera Muchas gracias Lucía Muchas gracias Marta Margarita María Clara Lucía Y sobre todo Nuestra vicepresidenta Les quiero agradecer Por esta oportunidad De sentarnos A hablar Sobre estos temas Tan importantes Yo no sé ustedes Pero yo me voy de aquí Con un entusiasmo Y con un optimismo Absoluto Nosotros estamos Cambiando el país En el que estamos viviendo Lo estamos haciendo A través De lo que estamos Haciendo Todos los días Desde el momento En el que nos despertamos Hasta el momento En el que nos dormimos Así que No me queda nada Distinto De pedirles Un aplauso Para todos Nosotros estamos Aplausos Gracias